Eva de Dominici disfruta de un increíble romance con Eduardo Cruz, el hermano de la reconocida actriz Penélope Cruz. Tan in love está que hasta se tatuó Edu en el cuello, como clara muestra de sus sentimientos. El problema es que él lejos de devolverle la gentileza, parece haberle jugado una broma, más bien podríamos decir que fue el destino el bromista, tal vez la casualidad. Es gracioso, mi novio tiene tatuado Eva, pero es por una exnovia que se llamaba así, reveló de Dominici divertida con la coincidencia. ¿Quién es la ex con la que comparte nombre? Nada menos que Eva Longoria, una de las más afamadas actrices de Hollywood.